En el Lente TV, no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Daniel Felipe Carrillo es un comunicador social y periodista. Actualmente está realizando una especialización en comunicación digital. Nació en Bogotá, Colombia. Este colombiano es un emprendedor e influencer. Tiene su propio medio de comunicación llamado Zonaca Activa. Adicional, este guerrero ha salido adelante pese a su discapacidad visual, la cual no ha sido un impedimento para luchar por sus sueños. Hoy para nosotros es un placer presentarles a todos ustedes a Daniel Felipe Carrillo. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos en el Lente TV. Habla para ustedes, Delsi y Jacqueline Carvajal. Y como es de costumbre, traemos para todos ustedes una excelente entrevista. Un comunicador social colombiano que está en estos momentos llevando para todos ustedes un programa maravilloso, Zona Captiva. Hoy directamente desde la ciudad de Bogotá, Daniel Felipe Carrillo. Así que fuertes los aplausos para él. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¡Hola, hola, Jacqueline, Delsi, Jacqueline! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme en cuenta para tu programa en el Lente TV. Sí. Bueno, bienvenidos aquí a nuestro programa. Es un placer tenerte y poder conversar un ratito con Daniel para poder conocer un poquito más de su historia de vida. O sea, ¿qué te llevó, Daniel, a ser comunicador social? Cuéntame, es inspiración. ¿Qué te llevó a ser periodista? Bueno, yo creo que desde pequeño siempre me gustó todo lo que era la parte de la actuación, la parte del periodismo. Es más, recuerdo que estaban recién esas camaritas de video que pues eran costositas un poco, pero pues uno como que grababa momentos bonitos y todo eso. Y yo siempre entrevistaba a mis familiares, a todos ellos. Entonces yo dije, desde ahí como que sentí como que me nació. Es más, tenía un supuesto programa, un canal que es muy conocido acá. Y pues yo como que le hablaba como supuestamente presentando para ellos. Y pues ahorita que, digamos, lo pasamos a DVD, a CUSB, esos videos y todo lo demás, dije, wow, decía antes ese programa y ahora digo, y ahora estoy haciendo para mí medio de comunicación. O sea, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y creo que los sueños desde chiquitos sí se cumplen. Siempre y cuando tú trabajes con empeño, lo hagas con amor, lo hagas con pasión y nunca despayezcas. ¿Qué es lo más difícil de estudiar comunicación social? Yo creo que lo más difícil es mantenerse. Digamos que es una carrera compleja, no en el sentido de la práctica nada, sino a nivel de empleabilidad, es muy competitivo. ¿Y te gusta, según lo que me comentaste, más la parte de farándula? ¿A quién anhelas entrevistar? He tenido la oportunidad de entrevistar a grandes artistas colombianos y, bueno, extranjeros también. Tuve la oportunidad de asistir a los Latino Music Awards aquí en Colombia. Y aunque no fue una entrevista, pero por lo menos tuve la oportunidad de recibir un saludito de Paloma San Basilio. ¡Wow! Venir acá y ella mandar un saludito a Zona Captiva, eso es, o sea, chévere. Tuve la oportunidad de entrevistar a Juanse La Verde, que es el ganador de la voz que está aquí en Colombia. Recién, ese no es su nueva canción. Y, pues, ¿a quién quisiera entrevistarte? Sería chévere entrevistar a Sebastián Yatra, artistas de Hollywood, y, pues, también apoyar a artistas colombianos, pero también a extranjeros, ¿no? Sí, cuando tenemos la oportunidad de entrevistar a estos grandes artistas, decimos, ¡Wow! A dónde hemos llegado, y es lo bonito de la comunicación. Y cuéntame un poquito de Zona Captiva, cómo inició, porque me habías comentado en otra oportunidad que tuvimos en nuestra conversación, en una entrevista que me realizaste para tu medio, que nace, nace en pandemia. ¿Cómo fue todo este proyecto de la comunicación para Daniel en esta época tan difícil para el mundo entero? Y, sobre todo, lo que nos brindó las plataformas digitales para captar, para unirnos. ¿Cómo fue iniciar en plena pandemia este proyecto? Antes de contar esa historia, sí, le hice una entrevista a Dersi Jacqueline Carvajal, que la pueden ver en Zona Captiva, tanto en un artículo que les dice, como en el canal de YouTube, que me imagino que vas a dejar aquí los jeans. Sí, claro que sí, claro que sí. Allí podrán ver, ¿no? Y nada, respondiendo a tu pregunta, me gradué en el año 2018 y he sido discriminado laboralmente por una discapacidad visual que tengo, que creo que eso vamos a hablar más adelante. Y, pues, yo creo que al no tener la oportunidad, pero al querer salir adelante, me nació la idea de crear un medio de comunicación. Había colaborado con otro medio de comunicación, yo dije, me voy a robar las ideas de aquí y hago mi medio de comunicación, obviamente, creándole un plus diferente. Y el 19 de septiembre, el 21 de septiembre de 2019, perdón, decidí crear Instagram con el nombre de Captiva Digital. Ya para el 9 de febrero, que es el día del periodismo, decidí crear la página web. Ya se lanzó la página web, ya con el nombre Zona Captiva, que es el nombre que están viendo detrás de mí. Y, pues, durante la pandemia, empecé como a crearle todo, 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 hasta el día de hoy. Ya digamos que el año pasado, a mediados de septiembre, ya empecé a salir, ya empecé a hacer entrevistas. Lo que yo hacía era curar contenido de otros medios, pero ya digamos que desde el año pasado, septiembre más o menos, decidí ya empezar como a salir al ruedo y a hacer entrevistas. Y es lo bonito, es lo bonito de la comunicación, sobre todo, el arriesgarnos a tener nuestro propio contenido, que no es fácil de realizarlo, ¿no? Y tú, chequeando todo tu material de trabajo, y de verdad que gracias por ese artículo que me realizaste, de verdad que me gustó muchísimo la entrevista. Y, bueno, te felicito. Y me entristece que en Latinoamérica no se apoyen a las personas con discapacidad, que en vez de darle esa gama de oportunidades, esas oportunidades que cuesta conseguir cuando no tenemos discapacidad. Ahora, fígrate, el doble de lo que les cuesta a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y quisiera que me hablaras un poquito, ¿cómo crees tú que debemos apoyar, sobre todo, a estos periodistas con discapacidad? Pues yo creo que dándoles la oportunidad a la obra, creo que ellos también tienen mucho para, tenemos, incluyo, tenemos mucho para dar. Somos también capaces de hacer las cosas. Mira, a mí me cuesta a veces salir a la calle, hacer entrevistas, digamos, en partes nocturnas, en un bar, o ya de noche, que pues hay muchos eventos que se hacen de noche, me cuesta. Yo lo hago por amor a mi carrera y por amor a mi trabajo, porque me apasiona entrevistar, pero a veces es complicado por mi situación visual, entonces yo creo que apoyar a las personas, dándoles oportunidades, yo creo que todos nos la merecemos. Sí, total. ¿Y cuando va a estos eventos, vas solo o te acompañan? Por lo general, yo voy solo, creo que me dependo un poquito más solito, y pues digamos que a veces por temas de tiempo, entonces las personas o alguien que me quiera acompañar no puede, entonces pues yo lo hago solo, llevo mi celular, mi trípode, y ya, ya, ya cuadro y todo, y hago la entrevista, y ya cubro un poquito la venta, hago algunas imágenes de apoyo, y ya. Guau, de verdad que te admiro, admiro muchísimo lo que estás realizando, y sobre todo el que la pasión nos mueve a poder hacer las cosas que queremos, y que seamos ejemplo a seguir, y tú eres ejemplo para muchas personas que en estos momentos creen que no pueden hacer sus sueños realidad, y que bueno, que todo es cuestión mental, y que podemos hacer todo lo que queramos, y tú eres ejemplo de ello. ¿Cuál sería? Dime. El deseo de salir adelante, ¿sabes? Porque recuerdo mucho que cuando era chiquito, cuando se me descubrió la enfermedad, médicos, inclusive profesores, me decían, ¿para qué sigues estudiando? Mejor quédate en la casa, y ya. Entonces yo creo que las ganas de salir adelante, el apoyo de la familia, es lo que te impulsa a que tú salgas adelante, a que no te quedes en la cama o en la silla, sino que más bien al contrario, salir adelante. Tanto eso que, mira, me gradué en el 2018 de comunicación social, realicé un intercambio universitario a Mendoza, Argentina. Entonces, yo creo que sí, como tú dices, todo está en la mente y las ganas de salir adelante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuál sería ese paradigma que quisieras romper con tu condición, y sobre todo en este medio tan, tan fuerte y tan competitivo? Que nos dieran la oportunidad, que rompemos esas ganas de que nos cohibas, sino más bien salir adelante, de demostrar que no hay ninguna condición. Es mal. Para mí la palabra discapacidad es la palabra maldicha. Es una persona con capacidad diferente. Todos tenemos una capacidad diferente. Algunos no nos va bien en las matemáticas, algunos no nos va bien en, no sé, geografía, español, otras cosas. Todos tenemos diferencias. Pero entonces, es romper eso, romper como que esa palabra discapacidad, sino que tratar de decir, somos personas con capacidades diferentes. Que hay unos que son notorios, sí, pero pues todos tenemos capacidad diferente. Me gustaría, Daniel, que me hablaras un poquito exactamente qué es lo que tienes, porque sé que las personas al escuchar que tienes una condición de salud. Háblame un poquito, ¿qué es exactamente lo que tienes? Bueno, mira, a la edad de los 13 años, yo estaba jugando fútbol en una academia en mi escuela, y a veces no miraba el balón. Cuando lo miraba, ya era el golpe. Le dije, no, aquí está pasando algo. Digamos que desde los 3 años he tenido gafas, pero no era tan como que no supiese qué hubiese pasado. Pero ya cuando jugué fútbol, yo dije, no, ¿qué está sucediendo? Le comenté a mi mamá. Mi mamá me había pagado otro mes de fútbol. Le dije, no quiero jugar más fútbol, no quiero. Y fuimos al médico, fuimos a la oftalmología, y allí empiezan a hacer estudios. Mi enfermedad como tal se llama retinitis pigmentaria. La conoce como pigmentación en la retina. Bueno, tiene muchos nombres variados. Retinitis pigmentosa. Y es una enfermedad la cual no, la cual tú no tienes reflejos. Miras como si estuvieras mirando entre un tubo. O sea, eso es lo que tú ves. Como entre un tubo. Y que con el tiempo tú puedes llegar a perder la visión. Wow. ¿Qué te dicen los médicos ahorita? Ya han transcurrido varios años. Pues mira, yo no. Es que la verdad, yo me cansé. Tanto a los médicos que cada vez iba todas las semanas. Me tocó repetir un grado de escolaridad. Pues me la pasé en médicos, médicos. Y mira, con una condición para graduarme, para estudiar la carrera. Era hacer una rehabilitación. Tengo que hacer una rehabilitación. Aprender a manejar el bastón. Y digamos que así como últimos médicos, nada. Estudios. Y lo mismo. Tener fe. Esperar que la ciencia siga avanzando. Creer en Dios. Y ya. Con lo único que te dice. Pero pues he sentido que sí. La visión se ha retenido. A mí me hicieron una cirugía en el ojo izquierdo. Me pusieron un anillo posterior. Y pues digamos que me trató de retener un poquito. Obviamente pues con el tiempo de los años, del uso del computador, de las nuevas tecnologías, pues obviamente te afectan un poquito la visión. Pero pues todo es uso de gafas y ya. Y tener cuidado. Bueno, pero tengamos fe porque los milagros existen. Total. Y claro que sí. Claro que sí. Vamos a seguir aquí apoyándote. Porque bueno, tenemos muchas ideas con Daniel a futuro que sabemos que les va a gustar. Daniel, ¿cuál sería el mensaje más grande que le quieres dar a todas aquellas personas que al igual que tú sueñan con algo? ¿Cuál sería ese mensaje? No darse por vencidos. Yo creo que para el ente, en el ente TV y para los que están viendo aquí de zona captiva, es no darse por vencidos. Yo creo que eso es lo prioridad. Si te dicen algo y te dicen, ay no, es que no puedo hacer nada. Lucha. Mira, creo que eso fue algo bueno de la pandemia. Es que muy pocos se dieron por vencidos. Al contrario, surgieron nuevos emprendimientos que uno decía, y esto como sí. O sea, vender tu propia comida en tu casa. Imagínate, hacer algo, no sé, si a ti no te gustaba, digamos, no sé, vender algo y creaste una tienda de esas que venden como chocolatinas, todos esos dulces o así como hacen arreglitos para vender. No darse por vencidos. Yo creo que esa es la buena canción de Luis Fonsi. No me doy por vencido. Qué bonito, ¿verdad? También pude ver en tu plataforma, zona captiva, que allí también pides a las personas que de cualquier manera pueden apoyarte para que sigas con este proyecto tan hermosísimo y que estás realizando a nivel profesional. Cuéntame un poquito cómo podemos ayudarte. Mira, Delcy y Jacqueline, lo pueden hacer a través de PayPal o a través de Mercado Pago. Allí en la página de Zona Captiva, al inicio siempre hay un banner en donde tú puedes depositar lo de tu granito de arena para que sigamos creando más contenido, tengamos más entrevistas como con Delcy y Jacqueline que la pueden ver en YouTube y en Zona Captiva y pues seguir creando contenido. Yo creo que eso es prioridad. También yo tengo mi canal de YouTube personal. Ahorita, bueno, lo tengo un poquito abandonado porque le estoy dando prioridad también al de Zona Captiva. Pero eso es eso, crear contenido. Yo creo que lo importante es crear un contenido de valor y un contenido bonito que no sea como el del inicio, sino que cada día vaya teniendo más evolución. Y es lo bonito de todo eso. Dime tus redes sociales nuevamente para que todas aquellas personas puedan seguirte, los que te quieran apoyar desde ese medio se puedan comunicar contigo y así, bueno, tener esa interacción. Claro que sí, bueno, mis redes sociales son Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, arroba Zona Captiva. Y en mis redes personales, arroba Felipe Carrillo 1, Facebook, Instagram, TikTok y en Twitter, arroba Felipe Carrillo H. Bueno, entonces todos a seguir a Daniel Felipe Carrillo, periodista colombiano que hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar, conocer un poquito sobre su carrera profesional y sobre todo donde nos está dando un mensaje de vida que tenemos que seguir luchando por nuestros sueños y no permitir que las limitaciones mentales nos opaquen y nos cierren las puertas para ir hacia allá, hacia adelante. Felipe, para mí es un placer haberte tenido aquí. Espero que pronto volvamos a tener una reunión en conjunto y poder hablar de tus logros. Y nada, seguir allí, hacia adelante. Y bueno, tomadas de la mano con Dios. Así es. Bueno, estoy feliz de que me hayas entrevistado, Desi. De verdad, rico fue entablar una relación de amistad contigo, pero seguir contando contigo para Zona Captiva. Tienes todo mi apoyo, Zona Captiva también es tu casa. Y pues nada, cualquier cosa puedes consultármelo. Otro de los proyectos que tengo, y espero que sea pronto, pues ahorita también lo dejé, digamos, que en stand-by, es crear un libro hablando sobre la discapacidad, siendo una persona discapacitada. ¿Por qué? Porque pues digamos que hay muchos libros o muchos temas así, pero no con relación a cómo vive una persona con discapacidad. Entonces, qué rico que una persona que tenga una discapacidad te cuente desde tu experiencia. Entonces, es un proyecto que pronto lo vamos a ver. ¡Guau, guau! ¿Y para cuándo más o menos podríamos estar disfrutando de ese libro? Pronto. Pero eso es como uno de los planes para el 2023. Oh, bueno. Entonces, vamos a estar pendientes porque cuando tengas ese lanzamiento, ya estaremos aquí pendientes para poder ver esa exclusiva que nos tiene Daniel Felipe Carrillo, periodista. Claro que sí. Ustedes fueron los primeros. Ah, ok. Entonces ya sabe, voy a estar pendiente, ¿ok? Aquí vamos todos a poder leer tu historia y sobre todo para poder comprender un poquito más ese mundo que nos rodea. Bueno, así que ya hemos llegado al final del programa. Será para mí un placer seguir mostrando para todos ustedes excelentes entrevistas. Pronto tendremos un relanzamiento con la nueva imagen de Nelente TV en su plataforma digital y en su página web. Así que recuerden, Nelente TV para todos ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Daniel, un placer. Será hasta otra próxima oportunidad. Se les quiere a toda la zona cautiva que está allá en Colombia y a ti especialmente. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Delcy, muchas gracias por tu invitación. Y claro que sí. Aquí, las puertas están abiertas para todos ustedes. M.I.J. Comunicaciones La agencia que te lleva a donde quieres llegar.